Vamos a meter con uno de los temas más importantes del momento. Julián nos viene contando desde ayer esta serie de denuncias de presunto abuso sexual que hay en una escuela de Guaymallén. Bueno, y vamos a contarle a la gente que no tiene por qué saberlo cómo funciona un protocolo adentro de la escuela, porque una investigación es la investigación que hace la DGE cuando hay una denuncia de estas características, y otra es la denuncia penal, porque un abuso sexual es punible penalmente. Pero, ¿te podemos pedir antes que nos refresques de qué se tratan estas denuncias? Una escuela de Guaymallén donde, a partir de un caso, si se quiere menor, donde un profesor de gimnasia les habría gritado a las chicas, salgan del baño, les voy a hacer algo, las chicas no querían salir, tres chicas de cuarto y quinto grado, estamos hablando de nenas de 9 y 10 años, muy chiquitas, y a partir de esa situación que se da, que las chicas se ponen a llorar, viene una madre, pregunta y bueno, quedan en hacer una reunión, y en esa reunión, con el profesor, con la madre y con las alumnas, las chicas en esa reunión dicen que el profesor les toca la cola o les toca los pechos, que está en un acta. ¿Por qué esto es un problema? Porque está especificado y muy aclarado en la guía de procedimientos, se llama guía de procedimientos ante situaciones emergentes, que es cualquier, mira, la estamos viendo ahí, es más, está recuadrado de lo que después vamos a ver en textuales. ¿Qué estamos viendo acá, Juli? Se llama guía de procedimientos ante situaciones de emergencia, lo hace DG con un equipo de educación sexual integral y es todo acto de violencia que se provoca en una escuela está contemplado cómo tienen que actuar los directivos, todo acto, violencia entre pares, violencia de profesores a alumnos, violencia de alumnos a profesores. ¿Cómo es el protocolo que tiene que seguir la escuela en estos casos? Cualquier caso de violencia, violencia de padres a docentes, que es común, violencia de docentes a padres, cualquier caso de violencia, violencia que entre una persona que ha robado, todo lo que vos te podés imaginar, que puede pasar violento en una escuela. Está estipulado eso, cómo debe trabajarse y abordarse. Está estipulado y es muy claro. Si quieren, Marina, vos me vas a decir si es el momento, porque habló, a partir de lo que pasó ayer, habló el director de escuelas, habló Tomás y dijo específicamente dos cosas que son importantes, que es, todos los estamentos del Estado están funcionando en este caso, porque es un caso grave y ya vamos a explicar por qué, y también dijo esto, los protocolos son muy claros y muy pormenorizados y hay que hacerle caso. Ahora vamos a ver por qué la investigación está sobre los directivos que parece que no han seguido el protocolo. Escuchamos primero a Tomás hablando del caso de esta escuela de Guaymodem. Se está trabajando, se está investigando, se están interveniendo todos los niveles del Estado que tienen que intervenir y que, bueno, son procesos complejos, procesos que necesitan mucha seriedad y sobre todo un trabajo muy serio, con lo cual, a medida que vayan surgiendo las distintas, o cerrando las distintas investigaciones, iremos dando más información. Sobre el accionario de los directivos que se habla, que expusieron un careo a los chicos con el profesor, ¿eso también es parte de la investigación? Todo, claro. En esto se investiga todo y cuando tengamos informes escritos, digamos, y resueltos de cómo fueron las partes, qué pasó y el tratamiento lo vamos a comunicar. El protocolo es claro, si es algo que tiene bueno la provincia de Mendoza son estos protocolos que son muy claros y muy parametrizados de cómo se tiene que trabajar ante emergentes en la escuela, los distintos emergentes. Y sobre eso se hace la investigación. Ahí está, ahí está el protocolo que estabas recién mostrando, lo que vos decías. Te traduzco lo que dice Tomás. Básicamente Tomás dice, todos los organismos que tienen que trabajar están trabajando en este caso, que es DOAIT, DGE, y también hay una denuncia penal, y los protocolos son muy claros. ¿Qué dicen estos protocolos? Que ante cualquier situación, que primero quieren que veamos la placa, vamos a hacer como un desgrabado de lo que dicen los protocolos, lo que yo considero más importante, y además se repite mucho. Es un acta larga que hay que leerla con tiempo, pero mucho tiempo y muchas veces se dice que hay que privilegiar el relato del alumno por sobre cualquier otra cosa. ¿Qué significa esto? El alumno te expresa una incomodidad de cualquier tipo y vos lo primero que tenés que hacer es creerle al chico. Lo tenés que validar. Validarlo, diga lo que diga. Eso no significa que ya se esté culpando a la persona señalada, sino que sí se privilegie el relato para avanzar en todo lo que sé investigar. ¿Qué quiere decir esto? De ninguna manera desestimes cualquier denuncia que te haga un chico. Dale bolilla a todo lo que el chico te diga, y sobre todo si te está acusando a alguien, a un mayor, a un compañero, lo que sea. Bien. Si es abuso, mucho más. Y fíjate qué importante esto que dice, realizarle escucha en un espacio físico que resguarde su privacidad para no revictimizarlo. Y ahora vamos a ver lo que pasó, que por qué es grave. Y lo tercero dice, no realizar careo alguno, lo dice en varias oportunidades. Mi compañero me pega. Bueno, si es entre pares puede ser, pero si habla de un profe, si habla de un padre, no los puede tarea. ¿Te distinta de edad, jerarquías? Porque hay una diferencia de poder muy grande. ¿Y qué pasó? Ahora estamos viendo la parte, bueno, este es el documento que les mostrábamos recién. Claro. Y ahí esa parte que está subredada, bueno, si lo alcanzan a ver, dice no realizar careo. No realizar careo, sí. Pero en el trabajo que estuviste haciendo ayer, diste con un acta que se había escrito hace tiempo atrás en la propia escuela. El lunes. O sea, hoy es miércoles, hace dos días. ¿Qué pasó? Si quieren les cuento lo que pasó para que vean por qué este es un caso grave y por qué tiene a toda la DGD movilizada, más allá de que Tomás no nos dé precisión a esto porque no puede o porque eligen no hacerlo. Una chica sale llorando porque el profe hizo algo que los incomodó, no importa qué. La maestra va y le dice a la vicedirectora a la salida de la escuela. Y la vicedice, bueno, vamos a hacer una reunión con tu hija y con el profesor. Y dice la madre, ¿puedo venir? Sí, claro que puedes venir. Cuando hacen esa reunión, que ya estarían incumpliendo el protocolo, ¿por qué? Porque ponen a la chica y al profesor a carearse. Y dice, ¿vos qué estás diciendo? Que el profesor te gritó y el profesor, no, ¿cómo me gritó? Vos no me podés faltar el respeto, yo soy mayor. Y toda una cuestión donde el adulto básicamente, rápidamente se mete el bolsillo al niño. Claro, vas allá, intimida, asusta. Las chicas se pusieron a llorar. Otra cosa que hicieron, que también está muy mal y que es incumplir el protocolo, como hablaban de más chicas, llamaron a las otras chicas y la pusieron frente al profesor sin los padres. Eso está, pero muy mal. Y de alguna manera, lo que hace este acta es que deja una prueba de que se ha incumplido el protocolo. Por eso yo les digo que Dirección General de Escuela y DOAIT está especialmente viendo este acta, que si quieren la vemos y repasamos lo que dice. Sí, sí, sí. Recordamos, sin nombrar al profe, sin nombrar a la escuela, ese es el acta que se firma en la escuela y este es el desgrabado. Esta es la madre que habla después de estar en esa reunión y el acta toma lo que dice la madre. Dice, durante la reunión, el profesor le faltó el respeto a las niñas presentes y las intimidaba con gestos. ¿Eso dice el acta que firma un directivo? Eso dice el acta. No solo un directivo, Julián, lo firma. La directora, la vice-directora y dos supervisores. Por eso te digo que esto es un caso grave. Complicado, exactamente. Sigo con el desgrabado. Dije, durante la reunión le faltó el respeto a las niñas presentes y las intimidaba con gestos. Las alumnas expresan que el profesor las abraza dejando caer la mano hacia sus pechos o su cola y que esta situación les atemoriza. ¿Entendés esto? Lo dicen llorando, como pueden, adelante del profesor. Por eso te digo que es una vulneración de derechos muy grave, porque vos no podés denunciar a alguien conteniéndolo adelante. ¿Me entendés por qué es tan grave y por qué? No, y sobre todo cuando hay protocolos estrictos, como lo dijo recién Toma, ¿no? Totalmente estandarizados para todas las escuelas, para que puedan ajustarse a ellos en caso de, y sobre todo estos casos donde ya no es fácil. Recién cuando vos hablabas de la situación del baño, que les pedía que salieran, y las chicas se iban llorando. Digo, ¿qué tanta la presión o la, no sé, la sensación horrible por parte de las chicas que las insiste justamente a esto? Digo, creo que en todo sentido... No nos perdamos en esto. No estamos diciendo que el profesor es culpable, porque no podemos. No, totalmente hay una investigación. Lo que sí acá está claro y se ve, y es una prueba, es que en este acta es que se ha incumplido el protocolo. Ahora, los directores no conocen el protocolo, los directores no leen el protocolo. La firma está, la vice, la directora y dos supervisores. Los supervisores justamente están para ayudar a la directora, pero ¿qué me decían? El inspector puede firmar sin avalarlo. Y se puede firmar que estuvo presente, porque no estuvieron presentes cuando se hizo el cario. El cario solo estaba la vice directora. ¿Se sabe por qué armaron la reunión, esta reunión en la que...? A partir de la denuncia de los padres, de lo que decían los chicos, y cuando empiezan a escuchar a los chicos, los chicos se animan a hablar. Quiero terminar de leer, porque hay dos cosas más que también son muy importantes dentro de la grada de casos. Fíjate lo que dicen. Las niñas presentes en la reunión solicitan que vengan los varones de su curso cuarto y quinto grado. Son nenas muy chiquitas, para que respalden sus dichos. Y ayer en el vivo lo remarcamos eso. A tal punto se sintieron las nenas poco apoyadas, de que no le creían, que dijeron que vengan nuestros compañeros para decir que el profe nos toca, que nos sentimos incómodos. No sabemos si ellas sentían que no les creían ahí, que por eso los llaman. Quizás solamente querían sumar un testimonio más. Eso es lo que dice la madre que está presente, que la vice directora decía, yo lo conozco de toda la vida, es mi compañero, no puede ser, seguro, no estarán exagerando. Y todas las chicas se sintieron tan acorraladas que dijeron que vengan nuestros compañeros, que leemos, ya es como que lo han contado en toda la escuela. ¿Hasta qué punto esto está tomando mucha relevancia? En este momento el fiscal Darío Nor está tomando testimonio de los padres. Si el fiscal determina que en los testimonios de los padres hay suficiente indicio, porque no vamos a hablar de prueba en este momento, va a imputar a este profesor y le tiene que hacer cámaras, que es ser a los chicos. Digo, ese es el camino legal, pero el camino que es lo que a mí me interesa en este caso es, tenemos las leyes, porque la guía de procedimiento es muy clara, chicos, es muy clara decir, ¿cómo vamos a cuidar a los chicos en la escuela? Yo soy papá, vos dejás a tu hija en la escuela, tú bien más preciado, y necesitas que el director la cuide, la proteja, no que la vulnere. Para eso están los protocolos ahora. La directora no sabía, no lo leen, ¿hasta qué punto no se dieron cuenta que estaban metiendo mucho la pata? Que hacen un acto y la firman, o sea que no estaban sabiendo de la vulneración de derechos, si no, no hubieran hecho esa acta, ¿me explico? Pero esta acta ha generado un revuelo muy grande en la DOA y T y en Dirección General de Escuelas, porque lo que me decía a mí el equipo de la DOA y T, muchas veces los directivos no saben o no pueden, pero el vicedirector sí remienda y van. O si no viene el inspector, el supervisor y el supervisor les aclara. Pero acá tenemos cuatro personas que ninguna de las cuatro se dio cuenta. Por eso es un caso. O sea, ya es grave que un solo directivo no sepa lo que tiene que hacer, pero si te están diciendo que hay cuatro personas que no obraron de la manera correcta, es todavía más grave. ¿Por qué es difícil de que digan algo contrario? Porque está la firma de los cuatro. Claro. Ayer no estaba claro cuántas denuncias se habían hecho en sede judicial. Hasta ayer creo que eran dos y ya se han tomado tres más. Una vía online, porque específicamente pidieron que lo hagan online para hacerlo más rápido, y dos más vía presencial. Y la mamá, que es una de las que empieza la causa con la denuncia de lo que le pasa a su hija, ahora fue y amplió su declaración explicando todo lo que pasó en el colegio. Este hombre ya fue separado de este y de otros establecimientos. Ya no está en contacto con chicos. Bueno, hay que ver entonces cómo sigue la investigación en cuanto a su accionar, a lo que se le denuncia. Porque como vos decías, acá nadie está acusando a nadie. Estamos solamente poniendo una situación que se debe a una escuela de buen mayor y la justicia, claro, totalmente. Pero de nuevo, poner el foco en cómo se... Abordar. Cómo se abordan estos casos en la escuela. Sí. Si la escuela, que es el organismo que te tiene que cuidar, no te cuida ahí, es complicado.